Para conocer a las personas nuevas están Negocio, Reporte y Cultura. El negocio se hace con una persona que viene a apoyarnos y que irá a los miércoles, se verá a dónde queremos ir para quedar el fin de semana y para allá, por ejemplo, si quieren ir al cine o a la bolera, queremos un punto que queda por Altocha. Ahí nos juntamos todos y nos hemos quedado con apoyos. En 2016 se hicieron 325 actividades. 147 entrenamientos de básquet, natación y fútbol.